Y mínimo común múltiplo de 6, 10 y 12. ¿Qué hago? Factorizo. ¿Cómo? Entonces, pues que tienes que poner que 6 es 2 por 3 del tirón, ¿no? 10 es 2 por 5. Entonces, dividido 2. Nosotros vamos a prender. Así y ya está. Vamos a ver. El mínimo común múltiplo son factores comunes y no comunes al mayor exponente. Cojo todos los números. El 2, el 3, el 5. El 2, el 3 y el 5, que son los números que aparecen aquí. Y ahora cojo cada uno al mayor exponente. El 2, el mayor exponente que tiene es 2. El 3, un 3, 3 elevado a 1. Y el 5, 5 elevado a 1. Entonces, el mínimo común múltiplo de 6, 10 y 12 sería 4 por 3, 12 por 5, 60. Otro. Venga. Porque el máximo exponente del 2 es 2. Tienes que buscar el número más grande al que está elevado el 2. Aquí está elevado a 1. Aquí está elevado a 1 y aquí está elevado a 2. 2 elevado a 2. Máximo. Digo, mínimo común múltiplo es comunes y no comunes al mayor exponente. Mayor. 2 es mayor que 1. Mayor. ¿Otro. No, que va. De 12. 30. Y... 45. 45. 45. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué malote soy! 12. 2, 6, 2, 1. 30 es. 2, 15, 3, 5, 5, 1. 45 entre 3. 15, 3, 5, 5, 1. No es tan difícil. No es tan difícil. ¡Tú lo ves difícil! ¿Te callas, por favor? Es que en el instituto te pones a decirle al profesor, por eso no lo ponga tan difícil. No, no, pues aquí tampoco. Se acabó. Se acabó. Si no lo haces en el instituto, aquí tampoco. ¿Vale? Todas las cifras que haya. 2, 3, 5. ¿Cuál es el máximo exponente del 2? 2 al cuadrado. 3 al cuadrado. Y 5 elevado a 1. ¿Cómo? No, ese es un fallo muy común. 2 porque hay 2. No. ¡Mayor exponente! ¡Mayor exponente! ¿Cuál es el mayor exponente del 5? 1. Ningún lado dice que se coge porque hay dos veces. En ningún lado. Eso lo piensas tú porque te da la gana. No, porque a ti te da la gana. Sigue las reglas. Aquí no vale tu opinión. Yo también, porque también me creía eso. Echa clas y me lo explico aún. ¿Por qué me he tirado por la foto? ¿Por qué me he tirado por la foto? ¿El de la boda del cuadrado? ¿Por qué me he tirado? Porque el máximo exponente de 3. Aquí aparece 3. 3 y 3. El máximo... ¡No! Máximo exponente. 2. Compara. 1, 1, 2. El máximo exponente es 2. Pues se pone un 2. Pero antes pusiste, había 2 elevado a 3. Y pusiste 2 elevado a 3. Y pusiste 2 elevado a 2. Porque era el máximo como un divisor. Ah, es al revés. Es que ya os lo expliqué el otro día. A ver. Voy a explicar aquí a la cámara, por si estáis en vuestra casa solos. Hay una cosa que se llama estudiar todos los días. Lo que se da un día, se estudia ese mismo día. Y hay una cosa, no que se llame pillar las cosas, sino trabajar para pillarlas. ¿Vale? No se pillan de pronto, sino que hay que hacer un esfuerzo por estudiar. Un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Si os aburrís, pondré el vídeo.